Hola que tal amigos buenas noches estamos aquí entre águilas una semana más estamos de regreso tuvimos un pequeño lapso ahí de ausencia pero ya estamos de regreso y regresamos pues con más fuerza y bueno el día de hoy me acompañan saló cómo estás a lo que están y marco aquí abajo buenas 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 y bueno pues este estamos esperando a ver si llega por ahí gerardo este pero bueno si no pues de todos modos aquí vamos a seguir entre águilas platicando y bueno pues digo tenemos varias semanas de ausencia pero y tantas semanas tenemos de ausencia que ahora ya tenemos que estamos a la mitad prácticamente de la liga mx si oye se han ido rápido ocho semanitas bueno ocho jornadas porque hubo parón por la por la fe por la pero ya estamos a la mitad del torneo y digo para los que somos águilas y águilas de la américa no hay las negras pues ahora resulta que la américa jugando estas ocho jornadas así o sea a mi a mi punto de vista pues está de súper líder invicto y como con cinco puntos de ventaja no ante el creo que lleva tres o tres el segundo lugar es el toluca pero pase lo que pase esta esta semana a menos que pierda por goleada este seguirá conservando el el primer lugar porque juegan el sábado por la noche este toluca américa en el nemesio 10 no sé por qué están cambiando los horarios de algunos juegos de local y este y pues digo le lleva creo que dos o tres goles de diferencia entonces digo a menos que el toluca golear arriba de 3-0 4-0 solamente así cambiarían de posición porque si no pues o sea aún perdiendo 1-0 por diferencia de un gol el américa quedaría permanecería en primer lugar y no sé tocando ahorita que menciono eso no sé por qué han cambiado también por ejemplo los pumas que normalmente jugaban tradicionalmente en domingo a las a las 12 en ceú han cambiado a jugar en la noche y en sábado y no sé si es por cuestiones de la televisora o por qué pero es muy raro o sea también el toluca jugando en sábado por la noche como que dice qué onda o sea una de las de las fortalezas de jugar ahí en toluca era eso no fundir al rival o sea a la altura de toluca y al y a la hora del mero sol no sé no sea que se dé al ganar el torneo no te sirve si nadie pero buscando mejores horarios de rating pero tú crees marco tú crees que es mejor horario sábado a las 5 de la tarde que el domingo a las 12 del día usaba sábado en la tarde es más probable que estés en un que te vayas a un bar o algún restaurante que pusieran pantallas en las iglesias no yo creo dijo supongo que por eso lo cambian empiezan a jugar el domingo a las 8 de la mañana pero esos 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 juegos así esos de esos horarios de domingo a las 8 de la mañana me remontan a los partidos de fútbol amateur donde cuando jugábamos a esa hora que llegabas todavía sí pero bueno a mí no a mí se me hace un poco más complicado por ejemplo en la médica que va a estar jugando los sábados de local creo que a las 7 5 no sé uno de esos horarios ahora literalmente yo veo y digo no pues este sábado no lo voy a poder ver porque voy a estar en tal lado y el otro sábado tampoco y no sé no me no me agarran sus horarios de ahora y yo creo que es más fácil ver un partido en domingo no porque ya ya como que bueno ya ya yo creo que ya están más en casa está más relajado tal vez en domingo en las 12 no era tan no era tanto pero cuando la américa tuvo el domingo a las 8 de la noche una cosa así y ya no estás estás en casa ya no estás en casa y era el horario super estelar no del domingo ya ya sabías que te ibas a dormir feliz porque ganó el américa no dale oye marco y el necaxa de altibajos no sea de repente revivió revivió tres semanas se acordó que le acababan de inyectar dinero y después contra querétaro me decepcionaron gacho este iba iba muy bien en mi quiniela esta esta semana yo le puse yo yo confío en que ganaban de visita por lo menos por un gol y nada les dieron tremenda goleada de todas maneras me fue bien en la quiniela hice 13 puntos le atiné creo que a a cuatro partidos al marcador exacto exacto y exacto es que sumamos tres puntos por marcador exacto y un punto si latinas a quien gana nada más sin el marcador exacto y es y me ganó otro parte muy bien pues digo creo que la como habíamos hablado en los primeros capítulos no de del podcast somos una liga muy yo le digo medio que otros le dicen competitiva este de muchos altibajos no de repente recordamos cuando mazatlán estaba que mazatlán y san luís eran los líderes y ya las cosas como que se están acomodando por ahí el cruz azul dicen que no hay que este descartarlo no porque bueno ahorita no vienen con la fuerza ni nada que traía antes pero creo que también tienen muchos muchas ausencias y de hecho este adelante adelante marco es tan puede ser tan malo el en que todos los equipos se terminen con tres puntos de diferencia como que este y eso y eso lo veo malo y me oría a lo que tú dices de medio que más que competitiva porque las las nóminas y las inversiones de los equipos son abismales como para que en los resultados de la tabla te quedas a cinco tres cinco puntos en todo el torneo entonces eso es eso es lo que lo hace hasta donde yo veo si si se me hace mediocre a diferencia de que si puede ser más emocionante que no sabes quién que cualquiera puede ganar literalmente a la diferencia de la liga española de que tú sabes que no hay más que dos candidatos al título siempre italia este francia etcétera todas su alemán igual sí 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 o sea me queda claro que la liga mx es una liga como dices en ese en ese caso sorprendente porque normalmente aquí no hay dos o tres equipos por lo menos para empezar primero el superliderato se lo puede llevar cualquier y el superliderato del primer parte de la ley y el número 8 lo tira sí 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 y aquí ahora no el número 8 ahora lo puede tirar el número 12 14 del 12 12 el 12 pero fíjate estaba yo leyendo que decía que los pumas tenían uno de los peores así pero de las peores temporadas que han tenido hasta esta fecha y creo que han sacado no sé no casi casi de los últimos seis partidos un punto y no pesan no nada y que aún así con tres puntos pueden pasar y meten a repesca se estén como a tres puntos de los sitios del repechaje dios eso es de burla no es posible si falta medio torneo o sea ahora resulta que no sólo eso si ganan sus ocho partidos siguientes o siete los que queden en una de esas si quedan superlíderes no no sé es como decía y digo marcó ahí tenías un punto las nóminas tan abismalmente diferente la diferencia tan abismal y al final en la cancha en el torneo luego no se ve si fíjate que el de los el caso de los pumas es un caso muy particular esta temporada yo no sé digo ahora suena mucho el barcelona que está endeudado como por mil doscientos mil trescientos millones de euros no y dices bueno estuvo tres años pésimos en las que no sé no no supe cómo invirtiendo el dinero cosa lo mal invirtieron y aparte debe de haber mucha mucha corrupción en ese equipo no pero por ejemplo en los en los pumas que aquí es un equipo lo más calculo más calcula lo que gris man sí es una estupidez que hayan comprado como por ciento en ciento veinte y lo están dando regalado a préstamo con opción a compra dos años dices a eso es no saber negociar pero al mí y al mismo atlético y con el mismo atlético se lo están regresando como si todavía tuvieran que evaluar si realmente los vale pero es una burla también pero los pumas aquí es un equipo tipo pues de medio pelo de la liga mx y yo no sé qué hacen con el dinero porque decían que no tenían lateral derecho uno de los defensas y que tuvieron que contratar a un cuate de su filial de pumas tabasco que ni siquiera era titular o sea que era banca entonces dices en verdad a esa a ese nivel llegan de crisis que es no 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 es no me queda en la cabeza que no tengan en su cantera de primer equipo a alguien un chavo de 18 19 años que los pueda reforzar ahí en la en la lateral derecha no en la en cualquier posición de la defensa el negocio con los promotores también es otro rollo pero por ejemplo aquí que no venden que no tienen ganancia de las de la venta de playeras de la venta de gorras de la venta de chucherías no sé cuántas tengas que vender para pagarle el sueldo pero tampoco es que les paguen mucho ellos a esos a sus jugadores tampoco les pagan mucho o sea fíjate que y ahorita o sea si tú tú vas si nos aventáramos un este una manejadita por la ciudad y todo cuántas escuelas de todos los equipos pero igual de pumas no hay en ahí escuela de pumas filial de pumas y todo sea captación de jugadores hay por todos lados y sabemos que de tantos millones de mexicanos que somos y futboleros seguro seguro encuentras un lateral que puedas ir formando pero el problema está en como dice marco los promotores todos esos malos manejos y todas esas cosas turbias no donde sí podrá ser muy bueno chavo pero si no aportas no no existes pero que mira por ejemplo aquí aquí en la liga mx no sé cuánto sea el mínimo que le paguen a un jugador no sé ni siquiera si exista un mínimo porque debería ser parejo para todos no vamos a por poner un ejemplo en la nfl el mínimo que le pagan a un jugador creo que es este 500 mil dólares así de profesional pero hay un mexicano al año no pues apanda más por por firmar aunque no juegue o sea por firmar ya contrato con el primer equipo 500 mil dólares no pero algún mexicano que se llama isaac alarcón es este juega de tacle de tacle ofensivo este egresado el tec de monterrey todo el año pasado lo contrataron los vaqueros pero no lo no lo contrataron al primer equipo lo firmaron en el equipo de práctica y por firmar en el equipo de práctica lo contrataron por un millón de dólares por un año o sea el cuate no jugó ni un partido el año pasado estaba en la escuadra de reservas por así decirlo o sea son cuates que entrenan pero que no juegan pero en dado caso de que se lesione uno de los del primer equipo lo llaman firma su contrato de primer equipo y ya juega no ya cobra cobra adicional pero nada más por estar ahí pues aún un año pues nada más entrenando se metió un millón de dólares el muchacho no acá en méxico no sé si haya un mínimo así que estés con el equipo juegues o no juegues vas a ganar este cinco mil por partido no 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 te sé decir o sea no alguna vez sacaron si sacaron la nómina de pumas y si estaba había unos que estaban en 15 mil pesos mensuales por por juego o al mes o mensuales es mensual o sea no creo que no tengan 15 mil pesos mensuales para pagarle a un jugador de no pero él no pero hay cuantas historias sabes de que si no le paga el jugador mismo si no le paga al director técnico no no juega no me estás aquí no es tan tan corporativa la la vista de quién juega y de dónde lo sacas entonces sí solo en méxico si la verdad es que digo se saben de otras cosas en otros fútbol en otras ligas pues recordamos hace unos años el escándalo en la liga que fue italiana donde incluso este les por ciertos temas de corrupción y de otros tamaños de partidos recordamos que que bajaron les quitaron puntos y con eso descendieron creo que si mal no recuerdo que hasta la juventus no sí entonces como dices no sólo vas en méxico pero sólo pasa en méxico que se sabe que hay cosas extrañas raras malos manejos y todo y no pasa nada la verdad es que ah pero eso sí no pongas a calentar a un jugador que no está en la lista porque uy te multan y pierdes el partido en la mesa porque sí porque aparte se espantan o sea está entrenando ese jugador ya valió sí para mí es un tema o que no haya pasado en la quincena del coví ah sí no bueno sí sí o sea literal pero digo pasan tantas cosas como por ahí queríamos hablar de este tema que aunque ya tiene creo que una semana a lo mejor ustedes me pueden decir poquito más yo medio me enteré de lo que pasó allá en el brasil y argentina que dijeron que falsearon su información o su no sé qué cuatro jugadores y que los fueron a sacar al mero juego y a grandes rasgos o sea que había cuatro jugadores que venían de Inglaterra pero juegan en Inglaterra o sea todo mundo sabe que juegan en Inglaterra o sea parte de ahí y luego y luego que quede clara que no que no habían estado en Inglaterra o sea o sea la misma federación argentina los vuela a otro país primero para sacarlos de Inglaterra para que la llegada a Brasil no dijera que venían de Inglaterra aunque todo mundo sabe que juegan en Inglaterra entonces la federación los manda primero a volar a otro país para que en ese otro país lleguen a Brasil entonces dicen has pasado por Inglaterra no casi casi ni lo conozco sí ok ok o sea llegan con conocimiento de causa o sea dices bueno sabes que los y en Brasil ajá sí dale nada más mi pregunta es mi pregunta rápida es o sea esto es porque hay una prohibición de que no pueden entrar jugadores de bueno gente de Inglaterra y por el gobierno nada que ver con la federación brasileña el gobierno el gobierno de Brasil tiene una lista de países que dice si vienes de todos de alguno de estos países que están en esta lista tienes que hacer una cuarentena de 15 días antes de integrarte a alguna actividad pública entonces Inglaterra está en esa lista por eso mismo la federación primero los vuela a otro país de Europa antes de traerlos para acá aunque todo el mundo sabe que juegan en la liga de Inglaterra todo el equipo está de acuerdo capitanes y todo el mundo sabe perfectamente lo que están haciendo vienen este en teoría no les el reclamo de los argentinos era diciendo oye pero llevan tres días aquí en el país porque te esperas hasta que inicia el partido ajá porque empieza el partido y a los cinco minutos entra la policía así como si fueran los peores criminales del mundo o sea entran al campo armados o sea a uno que lo está medio manoteando este el argentino que nos está discutiendo y se le ve la pistola al oficial este pero es que ¿por qué te esperas? pues es que no estaban participando en la actividad hasta que sí entraron al al campo de de fútbol y por eso hasta entonces podemos actuar a a deportarlos pero la cosa Carlos es que quedan súper mal las autoridades brasileñas porque dices o sea los tuviste en el aeropuerto ajá los tuviste en el hotel o sea y no pudiste decirles eso no te esperaste a que estuviera en cadena sudamericana si así lo quieres ver todo el mundo viendo el partido de eliminatoria para entrar al campo y dices o sea eso es una tontería es una estupidez pero lo que dices lo que dices es que o sea cuando llegan al aeropuerto ¿cómo te voy a agarrar ahí? si todavía oye tienes que cumplir la cuarentena si pues todavía no pasan los 15 días por eso vengo oye puedo cumplir la cuarentena no te puedo detener en el aeropuerto o sea no etapa dos también en el hotel pues sí estás en el hotel estás en la cuarentena del hotel hasta que no sales del hotel para meterte al estadio entonces cuando estás rompiendo el reglamento que no creo que se ha leído que sea que hayan puesto temporal en este momento lo estás rompiendo porque ya te salí veniste de allá y no te acabas de salir del hotel no estás en cuarentena está claro porque estás aquí en el estadio por eso aquí te detengo ok o sea no sé cuál sea el puesto de política exterior que controle eso pero se me hace así que hacer un cuate igualito al jefe Gorgory de los Simpsons ¿no? o sea dices no, no, no está de risa una estupidez yo creo que está de risa lo que pueden haber hecho es que juegan en Inglaterra hasta nomás revísate las listas de los juegos en sus equipos y vas a ver que jugaron hace una semana en Inglaterra pero como es el jefe Gorgory le dijeron oiga pero no han estado en Inglaterra no bueno déjenmelo escribir en mi máquina de escribir invisible y guardamos con su playera del Chelsea oye bueno ya entiendo más o menos la verdad es que algo así o sea digo vi pero no sabía o sea mal mal todos o sea mal todos mal la federación argentina la federación brasileña también sabía que venían este malas autoridades mal este el equipo el técnico argentino todo el mundo aceptó porque abandonaron el campo ya no vieron jugando era así como que a veces habían burla también de bueno pues que se arme la reta de la gente que está en las gradas que baje y que ahí contra Brasil ya para que pues no se enfríen o sea oye pero digo y esto me queda claro que es parte de todo este show que ya no supieron cómo pero ok eran cuatro jugadores vale gorro si son titulares o no el partido se juega si no lo vas a jugar lo pierdes no lo perdieron pero se indignaron se indignaron y entonces ya el árbitro declaró suspensión porque no sé suspensión del juego o sea no sé en qué quedó eso pero o sea no sé si se vayan a jugar los 88 minutos restantes o no sé cuánto faltaba o qué ah faltaba poquito no yo creo que así queda el equipo de la federación de Brasil algo también estuvo embarrada porque bien fácil podía haber alegado eso oye detuvieron otros jugadores podían ser entrados con la banca detuviste el juego tú pierdes no quieres jugar tú pierdes claro y también también se hicieron para atrás de Brasil entonces algo también estaban embarrados nadie metió las más sí entiendo y digo perdón yo creo que hasta hasta cuestiones de y sabemos lo que es la rivalidad Brasil-Argentina entonces yo creo que hasta estaban pensando en sabes qué pues evidentemente todavía falta el el partido ahora en Argentina ¿no? entonces cuando lleguemos allá nos van a aplicar algo mejor mejor no no sé o sea pero sí o sea vaya la FIFA la FIFA debió haber dicho pues a mí me vale gorro lo que diga Brasil y lo que diga Argentina o sea el juego se puede jugar no se juega pues lo pierde el equipo que no quiere jugarlo si no lo quieren jugar los dos pues pierden los puntos de los dos no sé o sea yo creo que por reglamento debió de haber perdido Argentina por default pero lo que lo que se critica fue la tibieza porque o sea se supone que cuando te expulsan a tres jugadores o sea que te quedan ocho en el campo todavía puedes jugar pero por reglamento no puedes jugar con siete o sea si no pueden continuar porque ya no hay jugadores ya no hay cambios lo que sea y se lesiona uno o sea si quedan siete en ese momento se acaba y el equipo que tiene siete pierde por default entonces al sacar a cuatro jugadores que no podían que no estaban debidamente que estaban indebidamente alineados te quedas con siete y pierdes por default pero la tibieza es de no tomar esa decisión pues si saben que los argentinos se la pelaron porque se quedaron con siete jugadores en la cancha y perdieron ya tan tan ¿no? pues sí pero la FIFA estuvo de vacaciones toda la fecha FIFA se fueron de vacaciones según iban a aplicar también los castigos a los equipos europeos que no prestaran a los jugadores a las selecciones y no aplicaron nada aparte de que el castigo es un mal chiste o sea dices oye me tienes que prestar a tu jugador las siguientes tres semanas y si como va a Inglaterra dice si el jugador va a Sudamérica o México lo que sea cuando regrese tiene que estar quince días en cuarentena entonces perderías al jugador un mes quince días en que lo prestas y quince días de la cuarentena y bueno y qué pasa si no lo pierdo bueno si no lo pierdes no puedes usar al jugador el mismo tiempo que lo hubieras prestado entonces nada más lo pierdo quince días sí ah creo que voy a escoger solo perderlo quince días sí claro sí sí y ese castigo les dieron de todos modos ya empezaron a jugar no bueno me queda claro que la FIFA lo único que trae ahorita en la mente es castigar el grito homofóbico es lo único porque es donde más ya el de cada dos años oye y México ya ya México ya cumplió su partido de de veto sí porque no sé si se enteraron que se estaba contemplando una opción de que las mujeres lo pagaran o sea no es posible o sea el grupo femenil que ni culpa tiene o sea y no ya dijeron no ya se va a aplicar en el en el varonil de primera fuerza entonces ya el primer partido de local de México fue el primerito ya este aplicaron ahí el el partido de sanción y se jugó a puerta cerrada sí 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 lo recuerdo contra Jamaica ¿no? sí ok pero pero te digo o sea ahorita lo que me están contando y todo lo que yo veo también y todo sí es una burla o sea le ponen más atención a esto este luego tienes las eliminatorias de también no sé si qué piensen al respecto las eliminatorias de CONCACAF no tienen VAR ¿por qué? sí porque hay equipos de la CONCACAF que no tienen VAR sí no puede ser sí sí no puede ser hay equipos de la CONCACAF que no tienen registro ante la FIFA bueno pero cómo o sea pero entonces qué están haciendo o sea escuché que decía la FIFA es que yo no puedo intervenir porque es un es un este un torneo de la CONCACAF sí pero es para ir es para ir al mundial o sea no entiendo entonces o sea de verdad que las cosas están hechas con los pies no cuadran sí no sabes bajo qué criterio se van a regir exacto y si como dices Marco si hay un equipo uno dos lo que sea pero por lo menos un equipo que no tiene registro ante la FIFA y gana las eliminatorias qué van a hacer si no pueden jugar en la copia mundial de la FIFA porque no están afiliados o sea de verdad de verdad que de verdad que cada vez que vas entendiendo un poquito más de todo esto mejor nada más ves en los partidos gritas gol y ya sí solo pasa eso en la CONCACAF ¿verdad? espero no pues ya vimos que no no sé si Oceanía también tenga algo así de países no digo es que por ejemplo ahora en las eliminatorias europeas se jugó una España contra Kosovo y no sé ustedes pero a Kosovo solamente lo escuchas en las noticias porque hay guerrilla y no sé qué y explotó una bomba en Kosovo y temas así que verde o sea Kosovo aquí Kosovo acá y no o sea como dices en todos lados pues ahí está la CONMEBOL con su teatrito este de del Brasil Argentina aquí tienes a la CONCACAF con que pues no tengo bar y pues si lesionan a alguien o jugadas que ya hubieron en esos partidos que tenían que ser revisables les vale gorro a lo mejor allá lo sancionan por otra cosa o sea cayó un balón en una en una zona del campo que había una mina y explotó y entonces este a la siguiente si quieren a un jugador o vuelve a explotar una mina los multa ¿no? una pendejada así parece ni lo tocó ni pierna tiene ya parece sí pero pero veo que en todos lados o sea están pensando nada más están buscando a ellos mientras les sienten de entrar a sus cuotas no tienen ningún problema con nada sí no y me queda claro que si alguien alguien es se quieren revelar de alguna manera y hacer su propia liga los frenan pero en seco y no hay manera digo porque todo aquello de la famosa liga esta de la superliga europea pues ya por lo menos a mi visión no sé si ustedes sepan algo pero a mi visión eso ya o sea segunda está en la de alguien ahí sí entraron con toda la la fuerza y la negociación y pues al Real Madrid fue lo único que sí se le aplicaron de que no en la pasada copa no hubo ni un ni un ni un nadie en la selección de España que era el castigo que les dejó que iban a poner a todos los equipos que participaron en esta superliga y pues el Madrid es el único que fue fue el alborotador y el único que sigue diciendo que sí que sí que sí quiere que sea entonces pues pero pues fíjate por un lado tienes eso y por otro lado tienes que hay planes de hacer una no sé si la quieran llamar superliga o como la quieran llamar aquí con equipos de México y Estados Unidos ah no ahí sí pues ahí sí obvio ahí sí va a haber más lana ahí sí jueguen como quieran jueguen tres veces a la semana no pasa nada sí o sea por Dios o sea entonces la coherencia creo que no es el fuerte de la FIFA estoy de acuerdo pero pues como como les dije hace rato creo que pues ya yo voy a seguir viendo mis partidos de de la América de ahí a la selección a la selección a veces le tengo fe a veces los veo y digo Dios mío que ya que ya ni vayan a ningún lado pero pues este pues ya no queda de otra no tenemos otra tampoco no sé si vieron no sé si vieron el último juego de la selección que fue contra que casi pierden Panamá o Panamá Panamá no bueno o sea tuvo una no fue en el anterior contra Costa Rica allá en Costa Rica empezando el juego este Funes Mori tuvo una solo contra el portero que yo creo que de diez veces la metes nueve quien sea de nosotros así así y la regó y bueno a raíz de eso estaban diciendo no que era un vendido que a que vino porque creo que llevaba tres juegos sin anotarlo o sea les anotó a equipos todavía más más chafas en la copa de oro no sé el torneo anterior que jugaron no sé cuál fue que perdieron pues o sea que llegaron a la final en los dos que perdieron sí exactamente y decían no que bueno los reporteros y los analistas los criticaban o sea criticaban a la gente que decían no pero es que cómo puede ser posible que eso son este teorías xenofóbicas este denle chance no sé qué es bueno yo la verdad el técnico de Panamá cuando le preguntaron oiga si puede vencer a la potencia de México y sus hijos en la cancha somos once contra once bueno en este caso nos somos contra estaremos contra diez mexicanos y un argentino pero de todas formas sí y lo peor es que ni siquiera es dices uy qué argentino no insisto yo también soy del lado de no era la opción pero bueno porque como dijimos le metió lleva tres goles en tres partidos qué increíble va a romper ya estaban pensando se acuerdan que decían que ya estaban pensando en qué momento iba a romper el récord del chícharo en qué cabeza pero bueno dejemos eso a un lado ahora ya tiene un récord no sé si escucharon yo lo escucho por Televisa y decían que que ya era un histórico ya tenía un récord porque ahora era el primer en toda la historia el primer delantero nominal o sea centro delantero de la selección que en los primeros tres partidos de eliminatoria no metía ajá sí sí lo escuché pues ahí está ya rompió un récord ya el que sea no importa del cielo al infierno en tres partidos o sea de verdad pero de risa no porque te digo lo alzaron y y y pues no no se me hace un jugador a mí de selección no o sea yo creo que en el momento que regrese que regresen el Chucky este Raúl y que a Henry le tengan un poquito más de fe y ese güey es la cuarta opción pero encantada el tema Raúl Raúl no va a estar nada fácil sí digo que agarre que agarre nivel pues sí ojalá digo que lamentable lo que pasó pero no te quedan secuelas no es como que así traía un golpe en una mano darle con la cabeza al siguiente con el mismo inconsciente sí sí pues a ver a ver qué sucede pero oigan y cambiando un poco de tema qué les pareció la jornada inaugural de la NFL estuvo pues yo nomás sé que ganaron los jefes algunos partidos sí digo buenísima hubo mucha sorpresa los jefes iban perdiendo horrible o sea decías contra los contra aquí con los jefes de verdad sí pero ya en el cuarto cuarto salió salió el coreback que todos conocemos y ya se pusieron las pilas y fue buen juego fue de los mejores juegos el Monday Night estuvo bueno no el Monday Night de ayer estuvo de locos o sea creo que los los estaban diciendo que los cuervos de Baltimore son el primer equipo en la NFL que pierde el mismo juego dos veces y y fue porque creo que faltaban este cinco segundos para que se acabara el juego ajá y este o sea anotó el anotó este anotaron los Raiders entonces ya estaban celebrando y todo y este ya se habían metido al campo ya estaban intercambiando así saludos abrazos de chido ganaste la chingada y entonces los referees decían la jugada de anotación está bajo revisión entonces ya revisan allá sí revisan o sea ninguna jugada en los últimos dos minutos del juego se puede retar pero los toda la jugada de anotación la revisan los los referees ¿no? entonces checan y donde lo taclean al cuate o sea su rodilla toca en la yardamuno entonces no es anotación ajá ah bueno está bien no sé qué entonces ya se va a jugar otra vez y entonces este así ya quedaban segundos ¿no? bueno en la siguiente jugada o sea ya para anotar lanzan un pase le pegan el casco a a uno de los defensivos y la intercepta a uno de los defensivos ya en el en la zona de anotación y entonces es touchback quedan empatados se van a tiempo extra ¿no? y en el tiempo extra igual así ya ya van a anotar este la riegan los de o sea los Raiders ya van a anotar recuperan el balón los cuervos de Baltimore ya se enfilan hacia anotar otra batea de babas un balón suelto del coreback de Lamar Jackson recupera el balón este los los Raiders van avanzando todavía les quedan como dos o tres minutos pero ya en segunda oportunidad deciden patear el gol de campo se les acaba el tiempo los echan ya se habían acabado sus tiempos fuera los echan para atrás cinco yardas por retraso de juego y como lo sacan del rango de la anotación pues ya no les convenía pero todavía seguía el pateador ahí entonces el entrenador dice no no salte salte es tercera vamos con el otro equipo entonces ya en la siguiente jugada lanzan un pase un pase largo y anotan y ahora si ya ganaron por eso lo perdieron dos veces en el mismo juego o sea ya finalmente ganaron los Raiders ya con una anotación en tiempo extra pero estuvo así de película de locos es lo que te iba a decir o sea si me sonó película o sea si si aparte este o sea digo mejor final imposible porque era el primer partido en ese nuevo estadio de Las Vegas con público o sea el año pasado ya se jugó ahí pero se jugó sin público o sea era el primer partido con público ahí en Las Vegas en el el Legend Stadium se llama ok ok oigan y digo yo siempre lo he dicho yo no soy mucho de la NFL y literalmente ahorita menos porque pues con trabajos de repente me sé algunos partidos de soccer este pues ahorita ni ni por equivocación vi que ya había empezado pero pues quién viene fuerte quién este en fin sus equipos yo sé que jefes y vaqueros ¿no? pues mira vaqueros viene más o menos bien yo lo vi bien yo vi el juego ese fue el juego el juego inaugural vaqueros en la casa de los bucaneros de Tampa Bay o sea se enfrentaron al equipo de Tom Brady ganaron los los bucaneros este 31-29 pero la verdad es que muy bueno el juego o sea realmente los vaqueros no perdieron el juego quien les echó el juego a perder fue su pateador porque falló dos goles de campo y un punto extra o sea de haber de haber metido por lo menos uno de esos goles de campo los vaqueros hubieran hubieran le hubieran dado la vuelta el hubiera no existe pero la verdad es que este Dak Prescott el coreback de Dallas tuvo más yardas por pase creo que tuvo 403 yardas tuvo tres touchdowns o sea regresó como si no se hubiera lesionado nunca como si nunca se hubiera fracturado el tobillo muy buen juego o sea los receptores de Dallas muy buenos el que no brilló fue el corredor este de Sequel Elliott pero lo criticaron mucho pero hizo su chamba o sea Tampa Bay es un equipo que tiene muy buena defensiva terrestre no deja a los equipos avanzarles y lo que hizo de Sequel Elliott fue bloquearle a Prescott para que no le llegaran creo que solamente lo capturaron dos veces a Dak Prescott en todo el juego y los vaqueros no pudieron capturar a Tom Brady ninguna vez pero el juego estuvo muy bueno o sea estuvo muy abierto o sea fue de llegadas la defensiva de los vaqueros también secó muy bien a la ofensiva de los bucaneros y de Tom Brady y pues se va a ver en el siguiente juego a ver de que están hechos los vaqueros o sea Tom Brady pues me queda claro que es un cuate con la experiencia del mundo es un equipo que ya conoce la verdad es que se vienen muy buenos juegos y esta jornada fue sorpresiva porque todos los que le llaman underdogs o no favoritos ganaron ganaron muchos de los que eran no favoritos ok ok y los jefes Marco a ver si están a diferencia de los vaqueros candidatos a a título ay 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 Dallas Dallas no Dallas si llega playoff yo creo que le va bien este no no han roto el la columna del equipo que ha llevado a los dos superbols anteriores este entonces tienen tienen mucho mucho para para seguir avanzando y a nivel de los generales el mismo el mismo Tampa si puede seguir adelante con la defensiva que trae cuidando a Brady los quien Seattle también para para llegar bastante lejos es temprano ahorita solamente es con temas de quien se reforzó en el draft etcétera unas tres cuatro fechas y ya ya se va viendo de qué de qué pie cogea cada uno ok y recuerdenme cuántas fechas son de la temporada van a ser ahora este 18 fechas van a ser 17 juegos de cada equipo o sea un juego más un juego más que las temporadas pasadas ok 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 pues yo yo creo que igual cuando lleguemos más o menos por ahí como dice marco 3 4 fechas más y luego a la mitad y eso a lo mejor ya veremos quién quién si quién si entrega lo que está prometiendo ahorita y quién se empieza a ver diferente no si ya ya se va a ver de qué lado más que la iguana nunca nadie ha sabido nunca nadie es un es un tema muy escabroso pues sí digo por acá nos faltó el otro el otro experto de que creo que le va a los chargers digo nada más para no dejar los chargers cómo vienen pues yo yo no les veo realmente mucho punch o sea él es él es fanático y siendo objetivos pues yo no vi el juego de los cargadores este esta esta semana jugaron contra el equipo sin nombre también conocidos como los Redskins en el en el estadio de los Redskins de Washington y dice que el arbitraje estuvo muy mal ganaron apenas 20-16 pero Washington estamos hablando de que es un equipo chafa de la división este de la nacional de la misma división de los vaqueros que tiene muchos años sin lograr nada y no tiene un equipo lleno de estrellas entonces digo la verdad que se les haya complicado contra ellos digo no vi el juego pero se me hace muy raro o sea yo creo que si fuera un equipo bien cimentado pues les hubiera pasado por encima fácil independientemente de las circunstancias pero la semana que entra juegan contra los vaqueros juegan en su casa en el Sophie Stadium y en ese estadio vamos a ir a ver el juego ahí lo vamos a ver presencialmente ahí se va a ver de qué cuero salen más correas y ahí nos van a mandar algo para el canal y un videíto ahí para para que lo pongamos acá en el siguiente episodio me parece perfecto sí sí nos ahí veremos como dices no digo semana 2 como que no hay mucho en juego pero pero bueno pues les tocó ahorita sí bueno está el orgullo entre Gerardo y su servidor por este juego sí y para finalizar esta parte bueno por lo menos yo ya les yo les he dicho y lo saben no soy no soy realmente fanático pero algunas me preguntaron si yo tenía algún equipo y les dije bueno pues realmente yo y por las circunstancias le empecé a ir a Nueva Inglaterra no me voy a ir con Tampa tampoco voy a hacer la la migración que mucha gente hizo este y los patriotas pintan o no pintan Justin Brady no perdieron este fue uno de los corebacks novatos que perdió esta semana o sea los tres corebacks novatos que perdieron o sea de hecho el coreback novato le ganó en pretemporada el puesto a Cam Newton si ubicarás a Cam Newton un coreback negro que llevaba años jugando para las panteras de Carolina y después fue este negociado para para los patriotas y este bueno pues le ganó no sé no sé qué le habrán visto al novato pero yo creo que le vieron el sentido económico de que pues cobraba menos el novato y viene más tranquilo no tiene el ego hasta arriba y dijeron vamos a apostarle al novato entonces él este el Trevor Lawrence que es el el número uno del draft colegial que juega con los jaguares de Jacksonville y el coreback de los Jets que no me acuerdo cómo se llama los tres perdieron pero pues es ahora sí que los novatearon y es normal pero un dato curioso de la de esta jornada es que Trevor Lawrence el coreback de los jaguares de Jacksonville decían que jamás en la vida había perdido ni en la prepa ni en el colegial o sea aquí yo creo que se va a tener que ir acostumbrando porque pues no tiene un equipo muy bueno pero así las así las cosas pues que que suerte no o sea digo no sé digo seguramente es bueno pero pues no sé no haber perdido nunca está está raro sí está raro está no sé pero y no sé en el colegial no sé si vieron el video de estas semanas y que se llevó las palmas de un gato que estaba creo que en el estadio de Miami que en el segundo piso estaba agarrado de una banderita de una lona no sé qué y se empezó se empezó a zafar el gato y abajo se dieron cuenta de esos a los aficionados que estaban abajo sacaron una bandera creo que de Estados Unidos y así ya tenían la bandera abierta por si se caía el gato y chin que se zafa de una garrita el gato quedaba así prensado de las uñas con la mano con la garrita izquierda que le gana la fuerza y que se cae y pues allá abajo lo recibieron y todo y mientras en el campo quién sabe qué estaba pasando nadie lo sabía qué estaba pasando pero lo importante era el que se salvó el gato sí curiosamente sí lo vi estuvo buenísimo sí lo vi sí lo vi es como en los partidos de México que están tan interesantes que hicieron toda la telenovela del chavo morenito que la chava güera no lo pelaba sí estaba enojado hasta dejaban abajo la toma miniatura el partido estaba más interesante la novela de la tribuna sí no pues pues miren ahora hablando de y dando un giro ahí en la esquinita de los deportes el básquetbol pero nos vamos a ir al básquetbol y luego damos una curva rápida hacia hacia Hollywood ¿no? y me gustaría que platiquemos cerremos este episodio platicando de Space Jam Legacy bueno de Space Jam en general ¿no? las películas evidentemente la original Space Jam con pues Michael Jordan y los Looney Tunes y ahora con es LeBron James ¿no? LeBron James y los Looney Tunes y los Looney Tunes y los Looney Tunes este ¿qué les pareció? ¿qué les qué les parece este bueno hablemos de la más nueva la otra ahorita vemos las diferencias pero ¿qué les pareció la película esta de LeBron James? yo traía muy baja expectativa de la nueva si quieres por la por la nostalgia y pues el peso que le doy a Jordan y el y el y el poco afecto que me genera el LeBron este la vi en español porque la vi con mis hijas no no sabría mucho qué decir en cuanto a sus tonos actorales este pero pues eso no no se esperaba tanto y pues Jordan no es como que también lo haya hecho demasiado bien este pero en general traía baja expectativa y y empieza bien la a la la película este obviamente pues que tiene diferencias de años 15 20 años de un poquito más como fue cuando entramos a la carrera como unos 24 años fue en el 97 pues la la si la la tecnología de animación etc si da más para hacer cosas más visualmente agradables este pero el final no el final no no me gustó nada 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 y digo obviamente pues es con spoilers este le dan le hacen la carga dramática y todo el peso hacia el que va el que haga la jugada prohibida para ganar el juego va a desaparecer si y lo hacen todo y el primero el no yo lo puedo hacer y luego no yo me sacrifico y todo ese peso que le dan y le consienten lo pasan ah no ya les había dicho que yo no podía morir ah bueno ok sale sí 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 bueno para niños no sí el final también tampoco me gustó no me gustó pero en general la película bueno yo la vi en inglés este tiene buenas puntadas o sea tiene buenas puntadas sobre todo porque hace alusiones a la primer película no cuando están reclutando al equipo que LeBron James hace su lista de superestrellas que Bugs Bunny le dice ah creo que estás mal ¿no? y se van a reclutar a los Looney Tunes que andan dispersos por todo el universo Warner Brothers está padre cuando llaman a Lola Bunny cuando van a a reclutar a Lola que le dice oye vamos a armar un equipo de básquetbol con una superestrella y que le dice ah ya pasé por eso ya me la sé sí está bueno y luego cuando están en el mediotiempo que no sé quién trae Lucas creo que Lucas trae a a Michael B. Jordan ¿no? a Michael Jordan sí Michael B. Jordan claro pero hasta o sea lo padre de esa escena es que enfocan la cámara o sea enfocan la cara de LeBron y él está así así como que esperando a ver si de verdad que sí es y sale está bueno o sea eso fue lo que más me gustó de la película de hecho a mí lo que más me gustó fue las en en el partido del final le ponía pausa porque todas las gradas del lado de los personajes de caricaturas eran puras caricaturas vintage y puros personajes vintage sí algunos en personalizados digamos y otros pues si era de la caricatura no podías poner este dinosaurios ni personajes de este de fondo el bárbaro en en live action pero había muchos muchos personajes este que si se tomaron el tiempo de rellenar bastantes se enfocaban mucho en una primera línea como más de cinco pero si cada le podías pausa y se podías contar si veinte treinta cuarenta personajes de pues del estudio de warner no no todos o sea no no fue precisamente relacionados a los únicos pero si de los todo lo que ha patrocinado warner desde los setentas entonces esa 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 puntada y que se hayan tomado ese trabajo si me si me gustó si claro no sé si no sé si recuerdan que yo les dije a partir de lo que decías ahorita es algo de michael bjordan que hace unos episodios que les dije bueno les dejo de tarea y no les voy a decir de una de las escenas que más causan ese esa risa mucha risa no porque de repente dicen no sé si usted supongo ya conocían ustedes a michael bjordan y por y por su nombre no aparte entonces de repente va caminando y michael bjordan y lo primerito que pensé dije hijos de su madre van a traer a michael bjordan o sea jamás yo jamás pensé que fuera a salir michael bjordan no sino porque aparte ahí le robaría todo a lebron james aunque saliera un minuto si un segundo si pero pero la puntada fue muy buena no si muy muy buena y otra otra de las puntadas que tuvieron que es una diferencia con la primer space jam fue que a lebron james lo caricaturizaron a jordan en la en la primer película de space jam sale siendo jordan todo el tiempo pero cuando lebron entra por medio del servidor no me acuerdo como se llama se me fue el nombre el server no se que multi server no me acuerdo si no me acuerdo yo tampoco bueno la cosa es que cuando va entrando al universo de warner este es que cae o sea cae al piso y se ve chaparro con las piernas cortas y se infla y ya y eso pero lo caricaturizaron o sea y les quedó bien o sea les quedó bien y aparte lo que lo que estuvo muy padre y que estuvo hoy cómico fue que en los diversos mundos de warner donde están todos los los looney tunes dispersos este se caracteriza junto con box de la escena de la película serie o caricatura que están ahí y eso está tubo de de huevos no si por lo en matrix en lo de matrix de hecho incluso no sé si vieron que salieron los monstruos de la primera los pequeños en el público los monstruos sí exacto también están en el público entonces creo que mi conclusión de esta película es que para lo que era y para el público que estaba dirigida creo que está bien estuvo bien a mí me sigue gustando por nostalgia porque era de nuestra época porque es con michael jordan etcétera me gusta más la primera incluso hasta voy a decir que la historia me parece un poquito más simple pero a veces la simpleza ayuda más de la primera de la primera o sea se me hace que así como bueno pues este se me hizo más simple más simple pero mejor esta se me hizo un poco rebuscada digo al final fue buena pero pues sí y al final digo ni volvamos a hablar de ello lo que no me gustó por ejemplo de esta película es que se podían o sea no era un marcador normal de basquetbol o sea o sea podían anotar mil puntos por una jugada y no sé qué y bonus y combo y jaladas de videojuego pero en la uno el marcador era igual así las canastas de dos y de tres y la única jalada que hace al final es que le dicen a Jordan que puede estirar el brazo porque ahí en el universo de Warner todo puede pasar ¿no? de los Looney Tunes pues y es cuando estira el brazo y la clava faltando un segundo ¿no? pero acá todo acá todo el tiempo son jaladas o sea dices no manches o sea ¿qué es lo que digo? creo que la película original Michael Jordan te daba esa parte y aparte era la innovación ¿no? o sea la innovación aquí no me estabas convirtiendo contra nada son más cinéfilos que yo ¿cómo se llama el actor que hace o sea el negrito que hace el 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 algorithm ah pues es este es que es War Machine Don Chido ¿cómo? Don Chido es que hace War Machine que es War Machine ajá pero ¿cómo se llama el actor? es que no no recuerdo su nombre Don Chido Chiddle ah ok Don Chido este sí sí digo no sé digo recordando la original no sé si se acuerdan que hasta sale este ay se me fue Bill Murray de los cazafantasmas y la verdad no me acuerdo ahorita del nombre pero del del gordito gordito de Jurassic Park de Jurassic Park sí no tampoco me acuerdo ahorita no me acuerdo y ahora pregunta y eso a lo mejor va para ustedes o para ti Salo no sé a lo mejor Marco también sabe en las dos películas se ve la familia o al menos se ven los hijos de Jordan creo y acá se ve toda la familia de Lebron no son sus familias ¿verdad? no ok sí o sea digo nada más para saber porque pues por ahí podían haber hecho eso pero después cuando vi de hecho la esposa de Lebron creo que si se me hizo súper familiar dije no ok esta sí es una actriz sí ok ok bueno digo no estoy diciendo que eso me tire la fantasía literalmente no pero este y en la 1 que tuvieron mucho menos participación digo aquí pues era más complicado porque si tenía que ser un buen actor el niño que si tiene mucha participación en la película pero ni en la ni en la primera de Jordan la familia son los los reales sí de hecho el único que hace eso es Will Smith ah sí pero tiene la misma ¿no? o sea el actor no es bueno el hijo el hijo tampoco es bueno sí no bueno por ahí no sé nada más el paréntesis que acabas de hacer es si alguna vez vieron la de ay ¿cómo se llama? After Earth After Earth After Earth sí ¿y cuál? después de After Earth después de la Tierra ah sí 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 que viajan a la Tierra miles de años después que solo son él y su hijo con su hijo ¿no? sí antes de pero en la de pero en la de el proyecto Happiness sí lo hace bien sí porque todavía pero no es de ciencia ficción la película como esa o sea es más aterrizada pues sí pero pero pues sí o sea finalmente como les decía la pregunta que era de si era la familia nada más era como para confirmarlo prácticamente lo tenía yo muy claro pero pues bueno recomendada Space Jam Legacy sí sí pero como todo tienes que saber a qué vas qué vas a ver ¿no? sí está está Palomera ¿no? está Palomera está curiosa para los niños pues tú Marco dinos ¿les gustó a tus hijas? ¿les hizo X? al final sí ya estaban medio hartas este al principio sí llamaba la atención los personajes en cuanto empiezan a en cuanto empiezan a complicar la trama con esto de que si el videojuego y que si este los puntos y que ya ya fue cuando que ah ya las perdieron no ajá sí sí es lo que les decía es una trama muy complicada ajá y al final y la Space Jam la 1 sí la vieron con poquita y eso sí les les gustó más eso les gustó más sí claro sí que es lo que te digo a veces ser más simple te puede resultar mejor sí ajá así que pues creo que por hoy llegamos otra vez al final y ya ya extrañaba yo estos estas pláticas con con ustedes sí yo también así hasta parece que también nos afectó la fecha FIFA oye sí como no había bar no podíamos hacer esto sí porque no había repetición y sí exacto no entonces pues ya ya estaremos aquí de regreso otra vez semana a semana este la próxima semana pues entiendo vamos a tener cobertura especial desde desde Los Ángeles California en el Sophie Stadium para el cargadores contra vaqueros así es en alguna de estas a ver si nos vamos aunque sea a Aguascalientes a ver un Necax América o algo así oye estaría muy bien ya ya que están metiendo público en el estadio ¿verdad? sí ya aunque sea este no pero ya esta jornada esta temporada ya se jugó el América Necaxa ¿no? ya no me acuerdo sí ya se jugó se jugó y el Necaxa creo que fue como en la 2 ¿eh? creo que fue como la fecha 2 sí algo así a penitas digo lo recuerdo porque siempre que va a pasar mi papá me dice no nos vayan a rolear por favor tengan piedad y hay veces que gana el Necaxa y es así de está bien en el siguiente episodio vamos a tener mucho de qué hablar porque viene el clásico el América contra las Chivas no pero creo que al otro sí exacto al otro porque de este al que viene o sea ahorita van contra el Toluca y en el siguiente capítulo ya podemos hablar de ir calentando el clásico sí claro Chivas no traen nada pues sí sí no pero lo peor es que en esos partidos es cuando de repente se les aloca y según yo si mal no recuerdo la temporada la jornada pasada digo la temporada pasada o algo así empujo traía nada sí no traían nada creo que le ganan a la América y de ahí se van para arriba no pero no le ganaron la América ganó 1-0 entonces una antes o sea hubo una de estas últimas temporadas donde el Guadalajara venía fatal llegan al clásico creo que es cuando el chicote creo que metes chicotazos no porque eso fue en la en la liguilla bueno el chiste es que iban mal ganó el Guadalajara y de ahí se fueron para arriba yo me acuerdo porque sí me da coraje porque dices de verdad jugarle a la América digo aunque le duela a quien sea todos le juegan a morir y de ahí sacan gas sacan gasolina para lo que resta no sé digo y hay equipos que digo este ya veremos que podemos hablar de ellos a mí me interesa mucho esto del Necaxa sobre todo porque no entiendo a veces ese tipo de inversiones o sea por ahí ya hablábamos de Mesut Ozil y Eva Longoria y no sé quién más y todo que no sé qué vienen a hacer o sea literalmente vienen a robar necesitan robar si vienen a ser un equipo competitivo o sea por eso me interesa el tema del Necaxa que hasta ahorita no se ve no se ve nada ¿no? no y los equipos de fútbol los puedes ver como equipo de fútbol o como negocio y si los ves como negocio lo único que te interesa es como los super habits que tengas en la compra-venta de jugadores pues sí pero es que ni siquiera se ve eso ¿no? o sea bueno o a lo mejor nosotros no lo vemos vendieron y entraron muchos todos sin nombres pero sí entraron y salieron muchos jugadores pues ya veremos ya veremos qué qué nos deparan los próximos episodios y bueno pues a ver si ya no le da frío a Gerardo entrar y venir a platicar con nosotros como todas las semanas un placer poder platicar con mis amigos Marco muchas gracias buenas noches buenas noches y Salo pues también igual buenas noches buenas noches un placer compartir la pantalla con ustedes y recuerden amigos este suscríbanse si no lo han hecho denle like compártanos platíquenos qué les gustaría de qué les gustaría platicar si hay por ahí gente de de otros equipos y ahí vamos a vamos a armar debate ¿no? también con ustedes ¿por qué no? entonces bueno nos vemos la próxima semana buenas noches buenas noches